El 28 de marzo de 1886, en Uruguay, estalla la Revolución del Quebracho contra el gobierno de Francisco Antonino Vidal. La Revolución del Quebracho, fue una desigual batalla, que se produjo en Uruguay, donde se enfrentaron las fuerzas revolucionarias que nucleaban a partidarios blancos y colorados. Al mando de José Miguel Arredondo y Enrique Castro, con las fuerzas del gobierno de Máximo Santos. Cuando cesó el fuego, los revolucionarios tenían más de 200 muertos y más de 600 prisioneros. Gracias por ver el video.